Estos exquisitos platillos cuyo costo no supera los 10 mil pesos y que son asequibles para los bolsillos de cualquier consumidor podrán seguirse sirviendo en restaurantes como El Buen Sabor, en donde había temor desde hace un par de meses por la polémica propuesta de carga tributaria a productos como el arroz, los huevos, las verduras, los granos y un sinnúmero de alimentos más que hacen parte de la receta diaria de los colombianos. Nos hemos podido mantener hace años porque hemos podido, pero ya pensando en que nos iban a poner IVA, nosotros no estábamos todos asustados de ver que de pronto nos tocaba cerrar o no podíamos vender almuerzos sino era toda la carta y la gente no tiene plata para poder vender almuerzos y venir y almorzar. Una situación que también se hubiera reflejado negativamente en el aspecto laboral ya que un establecimiento de esto genera entre 5 y 10 empleos directos e indirectos. Al subirse todo, obvio que la mayoría van dos o tres empleados para afuera, entonces uno queda sin empleo, o sea, eso sí es verdad. Y el restaurante no da para, por supuesto, subir más el sueldo o cualquier cosa. No obstante, otros sectores de opinión ciudadana persisten en la preocupación por la ley de financiamiento, por una eventual inclusión de las pensiones y de pequeños negocios del régimen simplificado que actualmente están exentos del IVA. Es preferible a que le hagan más alces, dejarlo así, o sea, estoy como conforme con eso porque es más preocupante que le suban a unas a las otras, no, ahí por lo menos vuelven, lo dejan en el mismo 19 y seguimos igual. Lo de los pensionados también me parece injusto lo que piensan hacer, porque uno de pensionado gana un mínimo y le van a meter el IVA. De pronto a nosotros los que tenemos, digamos que un negocito, en el caso mío un parqueadero, nos van a apretar, es lo que yo considero, entonces vamos a ver de todas maneras la crisis por otro lado. Lo cierto es que sigue la discusión sobre la ley de financiamiento en el Congreso de la República que por ahora salva el tradicional corrientazo en el consumo diario de los colombianos.